El coordinador de los alcaldes priistas de Michoacán, Aldo Macías Alejandre, opinó que la sustitución temporal del presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, es por el bien de sus gobernados y de él mismo. En entrevista, dijo que al trabajar a distancia con un presupuesto que no ha sido aprobado por el Cabildo, podría llevar a Valencia Reyes a un problema jurídico. Por el bien de todos, por el bien de él mismo, porque está manejando un recurso, está destinando un recurso que no ha sido aprobado por el Cabildo y él no ha estado ahí presente. Acuérdense lo que le pasó a Hipólito, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. El alcalde de Uruapan explicó el procedimiento a seguir en los ayuntamientos. Si alguien tiene que ejercer su presupuesto, previamente tiene que ser autorizado por un Cabildo y si lo ejercen sin la autorización, ahí ya tenemos una situación legal que al día de mañana se tiene que enfrentar. Señaló que Guillermo Valencia cuenta con el respaldo del periodismo michoacano, pero tiene que acatar los lineamientos que marca la ley. Tiene el respaldo, lo hemos dicho de todos los presidentes municipales, así se lo brindaron, pero hay que acatar una normatividad y una ley. Quien está en sus manos es el Congreso del Estado y que el Congreso del Estado defina la situación. El Congreso del Estado aprobó el jueves la designación de Sergio Rodríguez Mora, regidor del municipio de Tepalcatepec, como presidente municipal provisional, en lugar de Guillermo Valencia Reyes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.